hola youtube soy doctor gamer y nuevamente sean bienvenidos a este canal pues sí entiendo que estamos empezando la letra h pero nos tenemos que regresar hasta la letra a porque llegó este juego llamado ano mutación mutación en para la versión de playstation 5 este juego fue desarrollado por una compañía china llamada beijing thinking technology fue publicado en su versión para bueno en su versión en físico fue publicado por límite rom games y tiene una puntuación de metacritic de 71 y bueno qué es este juego doctor gamer porque porque lo tienes bueno pues es un juego para empezar que me llamó mucho la atención cuando lo vi en límite rom games es el primer juego de playstation 5 que tengo de de esta de esta distribuidora de límite rom este y me llamó mucho la atención por sus gráficos son unos gráficos que combinan los 16 bits con un entorno en 3d entonces hace como un efecto bastante interesante se me figura mucho como a un flashback como una como se llama este no another world este se me figura más o menos así el estilo gráfico aunque obviamente no en 3d de que podía así por otros lados pero más más que nada los personajes son los que se me figuran así nosotros ocupamos el personaje de and and flores que es una mercenaria que está en un mundo es el saber por nesco que es de este ya saben los cyberpunk clásico de las películas de los ochentas con luces de neón con corporaciones malvadas y ciertos este con empresas o grupos que son este pues que están en contra de esas corporaciones malvadas robots muchas personas con implementos tecnológicos o robóticos en sus en sus cuerpos y entonces tenemos que este ir encontrando una cura porque tenemos una pues un problema de salud que nos hace que nos volvamos extremadamente violentos y podamos tener un problema con nuestros familiares o amigos entonces tenemos que encontrar esa cura pero esa cura solamente la tiene esta empresa súper poderosa de corpora corporativa y pues tenemos que adentrarnos en esa cit en estos este pues mundos para poder encontrar esa esa cura digamos que es así como la historia la historia no diga no va a ganar un oscar ni ni mucho menos es como muy pues muy básica muy este cliché por así decirlo pero lo que llama mucho la atención es justamente los gráficos seguramente van a ver aquí un tráiler este espero que por lo que esos gráficos les llamen la atención el juego también acaba de salir en switch en su versión digital y creo que también ya límite ron games anunció que va a sacar este pues el juego de switch en en físico entonces bueno pues ya sería una opción interesante para los que les llame la atención como como fue mi caso lo recomiendo no lo sé no lo jugado acaba de llegar entonces este tengo que darle un tiempo no no al ser es un juego es un juego indie pero si tiene su dura su tiempo de duración dura alrededor de entre 13 14 horas según lo que he leído en las reseñas este porque porque más también tiene un toque de rpg en donde vas este pues incrementando como cualquier otro típico rpg vas incrementando tus habilidades las habilidades de an y por eso es que este pues se vuelve un poquito más largo el juego pero parece que está bien bien las reseñas que he escuchado hablan de un juego si no así igual pero si un juego estable un juego este digno de recomendar y bueno pues vamos a ver vamos a jugarlo en algún momento y por lo pronto pues ya ya está aquí este vamos a revisar los precios es un juego también según price charting que como es nuevo en su versión física pues no tiene pues todavía en este momento este el precio el juego luz no tiene precio el juego completo tampoco juego nuevo está en 100 dólares y juego graduado en 110 dólares me sorprende cómo gradúan los juegos así casi salen y ya están graduados no este y pues hasta este momento están así en amazon méxico no lo encontré mercador libre tampoco lo encontré mercador libre no encontré 150 pesos pero pues es versión física versión digital y es para pc es lo único que encontré entonces pues no hay mucho que hablar de los precios realmente yo no recuerdo cuánto me costó lo comprenden me llevo el 19 de octubre en 2022 aunque pues ustedes saben que con límite rom games compras desde hace un tiempo atrás y te llegan muchos meses después este pues el juego entonces por eso es que a mí me llegó apenas en este en este momento y no recuerdo justamente porque tiene ya bastante tiempo que lo compré el cuanto me costó y bueno pues vamos a revisar este la portada la portada también está muy interesante este se ve así tal cual es la es como los gráficos un gráfico caricaturesco animezco y este y que tenemos nuestra portada a han y supongo que este es nuestra psycho es que no sé cómo se llama y aquí tenemos como algún enemigo o algo así no 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 sé no no conozco el juego y bueno la historia o los personajes como tal y bueno aquí tenemos un screenshot con con los este pues la pequeña sinopsis y el screenshot del juego y lo que pues no me gustó tanto pues es que no tiene manual aunque sea limited rom games hubiera hecho un manual para este juego no digo o por lo menos lo que existe interesante es que tiene este su su contraportada bueno si su portada interior más que contraportada su portada interior está bien me me agrada y bueno pues como otro juego de la colección de limited rom games pues también déjeme guardarlo también tiene este su tarjetita su tarjetita de limited rom games que las dan aquí y bueno pues hasta aquí con este vídeo es lo único que les puedo decir de este juego ustedes díganme si si ya lo conocían este o si les llamó la atención al menos con este vídeo pues busquen gameplays busquen otras reseñas y créanme que si lo encuentran a buen precio en digital no sé cuánto ande pero a lo mejor y puede ser o en una oferta podrían tomar este juego o tenerlo en cuenta si les gusta este tipo de juegos aventura acción este con toques de rpg en un mundo de cyberpunk bueno pues hasta aquí con este vídeo soy doctor gamer y continúen jugando bye bye